Vamos a hacer una canción que a mí me gusta mucho Que no la hemos grabado, pero es una linda canción Lo hacemos con todo el cariño, a ver qué tal sale Vamos a improvisar acá, eh Improvisalo, negro ¡Ay, mi vida! Por el lo más hermoso, que viví yo contigo La detalle en las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharte, pues tú no decidiste ¿Cómo comprendes mejor? No sin antes decirle El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós, te deseo, lo dejo Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Bueno, con las palmas arriba Improvisando Con todo el cariño Para todas las chicas solteras, para todas las solteritas Vamos Y otra vez Con todo nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós, te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Bueno, nos vamos Muchísimas gracias Cero Nos despedimos Una más